En el segundo semestre de 2016, el INDEC registró que un tercio de la población nacional está por debajo del límite de la pobreza. Una cifra, por supuesto, que alarma y preocupa. Es por eso que hemos aquí invitado a nuestro estudio a Francisco Ferrario, director general de la organización Techo en Río Cuarto. Muy buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la invitación y por el espacio. De nada. Gracias a vos por estar aquí. Ustedes están cumpliendo 10 años de trabajo en la ciudad de Río Cuarto. ¿Cómo es la actividad diaria? ¿En qué contexto iniciaron sus actividades? Sí, exactamente. Estamos cumpliendo más o menos en estos meses 10 años de trabajo. No nos llamamos una celebración porque entendemos que la problemática con la que trabajamos obviamente nos pone contentos los logros adquiridos, pero también obviamente sabemos que queda muchísimo por hacer, por lo menos como lo vemos nosotros como organización. El techo es una organización que hoy en día está presente en 19 países de Latinoamérica, que nació en Chile a finales de los años 90 y que acá en Río Cuarto empezó por voluntad de personas que lo conocían porque habían estado en otro lado o en Córdoba, que fue más por ahí donde arrancó acá en Argentina. Y con mucha fuerza de voluntad y ganas conocieron ese proyecto que era la construcción de las viviendas de emergencia en aquel momento y muchas ganas de querer llevar eso a los barrios de acá de Río Cuarto, que fue una realidad también muy compleja con algunas familias que realmente vivían en una emergencia habitacional muy grande. El techo en estos 10 años acá en Río Cuarto nos pudo construir más de 200 viviendas de emergencia, que es el programa más conocido que tenemos. Antes incluso nuestro nombre estaba mucho más por ahí relacionado con eso. Y empezamos a desarrollar otras cosas a nivel general como organización, obviamente. Empezamos a trabajar con unos programas de educación, de trabajo, de oficios, de mejoramiento también de espacio público. Cuando fuimos entendiendo, y esto más por asesorarnos obviamente y demás, que la problemática no tiene que ver solamente con la vivienda, sino con una mirada más integral del hábitat y de lo que hacen realmente a los espacios en donde cada uno desarrolla su vida en los lugares donde vive, sobre todo donde tiene su vivienda y su hogar todos los días. Y ustedes están trabajando diariamente en esta problemática social. ¿Qué datos han registrado a nivel nacional y en comparación con el nivel local? Como lo decía hace instantes, tenemos un tercio de la población nacional que está por debajo del límite de la pobreza. Y en Río Cuarto se registró también una cifra similar. Sí, exactamente. La situación es compleja y es estructural. Nosotros tenemos el foco puesto como organización, el trabajo en lo que son los asentamientos informales, que es la parte menos integrada de la ciudad. Son familias que viven sin acceso a los servicios básicos, que no tienen título de propiedad, que a sus barrios no ingresa el camión de recolección de basuras, que por ahí los servicios sociales educativos básicos quedan también muy lejanos. Y ahí es donde nosotros nos acercamos a querer trabajar en conjunto, a las familias y a las comunidades que viven en esos barrios. Hoy en día entendemos que a nivel local existen 16 asentamientos, donde residen al menos 1.640 familias, que en comparación, estos son datos de noviembre del año pasado, en comparación a lo que fue el 2013, sabemos que hay más asentamientos y más o menos un 20-25% más de familias viviendo en asentamientos. Y lamentablemente las familias terminan viviendo en asentamientos porque no tienen la posibilidad ni siquiera de pagar un alquiler por ahí, aunque sea precario, informal o lo que sea. Es el lugar de la ciudad de nuevo más vulnerable también. Y eso hace que está relacionado obviamente con la situación de pobreza por ahí en general que se vive. Y nosotros vimos mucho, sobre todo en los últimos años, y sobre todo en los últimos dos años, cómo ha crecido por ahí la población que vive en asentamientos. Y eso nos habla por ahí de cierta situación social que se ve obviamente. Pero también lo importante es entender que es estructural. Un poco los asentamientos que existen en la ciudad tienen una antigüedad promedio de 43 años. Entonces no es que es un problema de los últimos años, ni siquiera de las últimas décadas lamentablemente, sino que es más una deuda que nosotros decimos que tenemos como ciudad, bien pensándolo a nivel río cuarto, que nadie ha sabido todavía de qué manera poder solucionarla. Por lo menos realmente integrar a esas familias al resto de la ciudad y que vean que sus derechos de acceso al hábitat no están vulnerados. Pero la problemática base es la habitacional a la que ustedes responden. Sin embargo esto trae aparejado un montón de otros problemas que ustedes ahora están intentando también dar una respuesta a partir de la educación de los niños o la formación en oficios de los adultos. Sí, exactamente. Es esto de entender que la problemática va mucho más allá que por ahí la vivienda puntual como espacio solamente. Entender que el hábitat se construye no solamente de cosas físicas, como puede ser esto de un mejoramiento de una vivienda en sí, o de una calle, o del acceso a un servicio básico, incluso de alumbrado público y demás, sino también empezar a desarrollar otros programas que estén relacionados a desarrollar capacidades de los propios vecinos o acompañar por ahí capacidades que ya están instaladas en los barrios y a veces no se pueden terminar de aprovechar, o redes incluso de los propios asentamientos o de las propias comunidades. Ahí trabajamos con apoyo escolar, con capacitaciones en oficio, entrega de microcréditos, espacios de jugoteca, proyectos comunitarios, desde no sé, puede ser mejoramiento de un espacio. Ahora en Delicia estamos trabajando mucho con todo lo que es la costanera, que está bastante abandonada del barrio, entonces bueno, de qué manera podemos hacer una apuesta en valor de ese espacio, junto obviamente siempre a los vecinos de los barrios. Hoy en día nosotros estamos trabajando en cinco comunidades, en cinco barrios, donde semanalmente van voluntarios a acompañar desde reuniones vecinales, que son mesas de trabajo que les llamamos, para justamente poder desarrollar estos proyectos e ir priorizando problemáticas, y después voluntarios que acompañen por ahí estos espacios o estos programas que te contaban más de oficios o de trabajo. Entonces el trabajo entendemos que va de la mano de los vecinos desde el primer momento, y nosotros ahí tratamos más de ir brindando herramientas o acompañando decisiones o proyectos que ellos van pensando también como prioritarias para mejorar el barrio. Teniendo en cuenta también que a nivel nacional se está haciendo mucho hincapié justamente en los créditos hipotecarios, para darles una mano justamente a las personas que más lo necesitan, ¿crees que es una solución? La problemática del acceso a la vivienda es muchísimo más compleja y excede incluso las familias que viven en asentamientos, está incluso muy relacionado, no sé, hoy en día la clase media no puede acceder a una vivienda propia también, entonces por ahí es nuestra visión, toda cuestión que pueda acompañar el desarrollo para que todas las personas accedan a una vivienda, es positivo, digamos, es bueno, si pasa que no hay programas destinados por ahí puntualmente a asentamientos, o son muy pocos, y sobre todo lo que es mejoramiento de vivienda más particular y demás, porque es un tema complejo y estructural que ha quedado como deuda, digamos, y lo hemos naturalizado mucho, y sobre todo la pobreza también, y esa naturalización de gente que por ahí se llueve su vivienda todos los días cuando hay una tormenta, o que no puede salir de su casa, o que la ambulancia no entra porque es intrasitable el barrio, lamentablemente nos hemos acostumbrado, entonces hoy en día también esas soluciones más estructurales tienen que venir desde los barrios, aprovechando de nuevo las capacidades de los vecinos, y tiene que ser una decisión también general y política de decir, che, queremos trabajar esto. Son positivos, no alcanzan porque la problemática es muy grande, entonces tiene que ser un conjunto, una batería de acciones y de políticas que permitan, por así decirlo, solucionar el tema. Con respecto a los servicios públicos, vos mencionás que algunos de los asentamientos no tienen recolección de residuos, o les faltan los servicios básicos como agua, electricidad. ¿Qué respuestas tienen del lado del municipio? Bien, y ahí sí comparándolo a nivel nacional, incluso acá en Recuerdos está muy avanzado el tema de la luz, en casi todos los barrios, casi todas las familias, el 75% si mal no recuerdo, de las familias, o un poquito más me parece, acceden de manera formal a la luz, o con un medidor comunitario, o cada vecino con un pilar en su propia casa, eso no solo lo vemos súper positivo, sobre todo la electricidad que es un tema tan complejo, incluso a veces cuando son viviendas precarias, incrementa los riesgos de, no sé, un incendio, o cuestiones relacionadas a eso, el no tener un acceso formal, obviamente incrementa ahí los riesgos, entendemos que hay que, como con esos barrios, sí tiene que haber decisión política, porque por ahí estar en terrenos fiscales, o en terrenos privados, si no hay decisión política, la empresa por ahí no lo hace, hoy en día el que más ha avanzado está, es la luz, con agua se han hecho avances que nosotros consideramos que son insuficientes, y se tiene que profundizar un poquito más, de cloacas y de gas no vamos a hablar, porque no existen en ninguno de los barrios, digamos ninguna de las familias, y hoy en día la respuesta del municipio es un poco más cauta, como un poco por ahí la gestión anterior, había tenido algunos avances que nosotros vemos positivos, sobre todo con el tema de la luz y demás, y se acompañaba desde el desarrollo social, ciertas propuestas para llegar a los barrios e integrarlos, hoy en día están siendo por ahí un poquito más cautos, están dando respuesta, pero por ahí no de manera tan integral, por ahí como se estaba dando anteriormente, a por lo menos lo que es servicios básicos, que entendemos que es una de las bases, por el 50% de los barrios no entran el camión de basura, no sé, el 40% de los barrios inunda cuando llueve, o se vuelven sus casas intransitables, entonces es nuevo, viene una estructuralidad, los municipios no tienen la capacidad, generalmente igual de solucionarlo todo, porque también hay obras carísimas, que realmente los municipios por ahí no tienen los presupuestos, pero sí se puede empezar a generar otra clase de herramientas, y sobre todo hay trabajos conjuntos con los vecinos, aprovechando que ellos viven ahí, construyen su hábitat todos los días, y los sectores populares generalmente, son los que más construyen su propia ciudad, por ahí nosotros incluso no nos comprometemos mucho en ver si la placita de nuestro barrio está sucia, y nosotros en la mayoría de los barrios que trabajamos, como no entra el camión de basura, o como nadie mantiene la plaza, los vecinos mismos son los que se organizan, o se reparten los días para poder limpiar un poco el barrio, entonces en todo ese contexto, falta un poco de respuesta, se están haciendo cosas, hay que profundizarlas, y nosotros obvio que siempre queremos más. Y teniendo en cuenta estas necesidades básicas, y el trabajo que ustedes están realizando, ¿crees que se pueden desarrollar valores cooperativos, alguna respuesta o una instancia superadora, para esta problemática, que trasciende por supuesto nuestra ciudad de Río Cuarto, sino que es a nivel nacional? Es a nivel nacional, nosotros justamente el año pasado, encaramos junto con varias organizaciones sociales, y con apoyo ahí de la juventud de gabinete, y a nivel nacional, un reglamento nacional de barrios populares, que nos dice que hoy a nivel nacional, hay 4.100 barrios populares, ahí encontramos villas, asentamientos, digamos con distintas tipologías urbanas, por así decirlas, pero que comparten las problemáticas de la falta de acceso, entonces es una problemática nacional, y ahí también obviamente tiene que haber respuestas nacionales, y programas de fomento también nacionales, para mejorarlas. Existen algunas cosas que están piolas, y que nosotros vemos que puedan llevar soluciones a los barrios, el PROMEBA, que hoy en día también está un poquito más abierto, a cuestiones más de hábitat, también más general, y demás, pero para nosotros la clave es aprovechar y escuchar a los vecinos, que viven en esos barrios, tener la decisión política de querer realmente integrarlos a la ciudad, y en aquellos barrios que no se pueda por cuestiones ambientales, por cuestiones no sé, realmente complejas, sí buscar alguna solución alternativa, pero siempre escuchando de la mano de los vecinos, aprovechando los logros que ellos mismos tienen en sus propios barrios, y después que esos procesos de incluso urbanización, o de integración a la ciudad, que sean acompañándolos y aprovechados por los propios vecinos, que ya vienen trabajando por eso hace añares. Bueno Francisco, desde ya que este es un tema que da para hablar, y mucho, pero bueno, por eso te comprometemos también, seguramente, a que vuelvas a nuestro estudio, para seguir tratando esta problemática, te agradecemos que estés aquí presente. Muchas gracias y cuando quieran a disposición. Muchas gracias. Bueno, ahora seguimos con más noticias.